hola hola creyón un rey de vueltas este día les quiero enseñar unas cositas que encontramos en la goodwill no siempre digo la goodwill pero no es la goodwill es la value village es que voy a las dos pero estas cositas vienen de la tienda value village unas cosas que encontré yo y las demás encontró trina nomás les voy a enseñar lo que encontré yo primero este quien que no sé de qué es pero me encanta esa cara esa cara latina como muy hispano sus ojos cafés este me costó 2.99 yo es cuando quería uno de estos y nunca había visto visto uno en persona siempre lo he visto en instagram o lugares así este de queño es desde el norte dice que del 80 que del 2000 o 2007 what yo pensé que era más viejo pero me encanta mucho necesita una buena limpieza me gusta su esta le quiero componer poner este esta cabeza a un cuerpo articulados a ver si se puede si no así se va a estar parece como que era el que en que se casó no sé se me hace como que necesita pareja como necesita hombre un muchachillo por ahí se me hace así pero bueno está el que este fue 2.99 otra cositas que encontró trina fue encontro esto que por 1.99 es una que es esto trina aunque sea una casa una casa de árbol no tree house y es de chelsea y los me estoy dando cuenta que quien esta es por el que tengo el perrito allí Oh, ¿ya viste esto? ¿Como eso? A ver, el pequeño chico puede ir dentro de ahí. Y se abre así. That's what's making it a whole lot better. Ajá, y se abre para que ponga sus shelves ahí. Yo pienso como que le... Yeah, there's supposed to be chairs and stuff over here. I don't know, but I think it's missing something. ¿Pienso que algo aquí le falta? ¿Le falta de aquí a aquí? I think it's not missing anything there. No? It looks like something could go in there. Pero bueno, algo yo pienso que le falta ahí, pero pues... Entonces, puede estar así. Puede estar así, cerradita. A ver, a ver. Ay, es una casita para la... ¡Ah! ¡Luna! Es que Luna me apagó mi luz. Bueno, es que ya saben estas niñas cómo son. Es una casita. Me gusta mucho esta casita. Y luego es esta una... Una pequeña casa de... Chelsea o Kelsey o... Whatever her name is. Está bonita, es una... Trae su refrigerador. No, nomás se habla de la de arriba. Pero está bonita tenerla encontraron por... ¿Qué? 2.99 y digo, dice que la quiere ir. Bueno, bueno, se la compré. Porque pues... Ella colecciona las Barbies y las Chelsea. Aquí yo creo... Esto es para que... Como que suban para arriba, yo creo. Ajá. Yo creo que le faltan piezas, pero... Pero ahí está arriba. Esto es el techo de arriba. Y... Y... Oh, aquí está la ventana. La ventana. La puerta. Por ahí entra la Chelsea. Y... Yo creo que esto parte de otra cosa. Me imagino. O se lo pusieron al revés. A ver, vamos a ver. No. Sí. Se lo pusieron al revés. Esto va para afuera. Y esto va para adentro. A ver, vamos a volteárselo así. Esto va así. Ajá. Eso hace sentido ahora. Esto hace mucho sentido ahora. Ahí está. ¿Ya ven? Así está. Okidok. Y ahí está la casa de Chelsea. Y otra cosa que encontró Trina. Bueno, lo demás, todo esto lo encontró Trina. Fue... Esta... Pues $3.99 que son... ¿Qué son? Son la... Como la de la maestra. La maestra Barbie de los 90, me parece. Y me encantó que la encontró. Porque desde cuando la quiere. La estamos viendo ahí en la... En la eBay y McCarty. Pero pues estas las piden hasta $40 así sueltas. Y unas viendas, a la desgracia, piden como unos $20. Y digo, bueno, a ver si donde nos encontramos. Y me parece que son todas las piezas. Si no me equivoco. Este... Esta casaría no la grabé porque... Es un poco difícil con las niñas estar grabando ya. Es porque ya la Luna ya también pide. Pide su show. Ella quiere... Está nueve. Está muy buena calidad. No están... Nada más está un poquito doblada porque como la metieron ahí. Oh, pero viene esta con la silla de Barbie. No sé cuántas eran. Yo pensé que eran seis, tal vez. Falta una. No sé. Viene la silla de la maestra. Yo me imagino que es la silla de la maestra. Y falta el desk. Esto es lo que me imagino. ¿O no? ¿O no? ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? Sí, 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 sí. ¿Desde qué año es? No dice. El año dice... Del 94. Sí. Ahí está. Son para que se sientan... ¿Qué muñeca sería? No recuerdo qué set será. Si encuentro una foto, ahí se las pongo. Este es del 90. Wow. Del 90. Oh, parece que se ve doblada. Son muy delicadas estas piecocitas, ¿sí? Son de los 90, si dan cuenta ahí. Pero qué chulada. Trina estaba desde cuando... Ay, papi, cómplemela. Y yo ya casi me animo y se la compro. Pero siempre le digo, es que es un poco desesperada la Trina. Luego quiere todo así. Pero le hago que espere, este... Le digo, tienes que esperarte. Tienes que esperarte y vas a ver que la vas a encontrar. Y por lo regular, siempre que le digo que se espere, las encuentra. Y bueno, es un pequeño haul de Valley Village. Y... Oh, me faltó otra cosa. Esta cosita. Me costó 3.99. Trae otras muñecas horribles y en pedazos. Que cuando salimos de la segunda, luego, luego las agarré y las volví a regresar para atrás. Onde las donas. Onde hace la donación de las cosas. Y esta es una... Ay, ¿qué año? 1, 3, 1. El del 2013. Es un marranito que nunca había visto esto. Y lo compré para... A ver si... Lo vendo en McCarty. Esta es la más la que compré para venderla porque ya no quiero coleccionar las LALALUPSIS. Ya tengo muchos y las ando vendiendo ya. No quiero más LALALUPSIS en mi casa. Y si no se vende esta, me lo quedo. Pero esta es una marranita. Y súper chula. Nunca la había visto yo. Y este, como decía, ya que la... A ver si la vendo bien y si no también me la voy a quedar. Pero lo trataré de venderla primero antes de que haga cualquier otra cosa con este muñequito. Pero está súper chula esta marrana. Está bien marrana la marrana. Y bueno, me parece que esto es todo. De este... De este... De este embolso de muñecos y juguetes y Barbie y Ken. He encontrado muchas otras cosas más. Tal vez... No, tal vez. Lo voy a enseñar en otro video. O a lo mejor ya se los enseñé porque estoy grabando muchos videos. Y no sé cómo los voy a ir soltando. Si en orden o... Tal vez ya lo miraron antes. Ya tal vez ya subí el otro video de las otras cosas que he encontrado. Pero bueno. Hasta aquí terminó el video. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.